Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas eran buenos periodistas? ¿Deseñadores? No. No, pues amargados en general, carnal. No solamente es del tema gaming. Sí, sí, sí. No, no, no. Acuérdate que estamos en el podcast. Aquí nos vale la madre de si es... Es parejo. Es parejo, güey. Va, hablemos. ¿Por qué no es amargado, güey? Cuéntanos. ¿Tú eres amargado? Sí, yo digo que sí. Bueno, en lo que terminas de tragarte la papota que tienes atravesada medio-sico, te voy a comentar, conocimos un puate que para mí de morrito... Es que todo esto surgió, chavos, porque a nosotros nos gustan los videojuegos. Y estaba viendo un video de un canal... ¿Cómo se llama el canal, güey? ¿Así se llama? ¿Tres viejos payasos o cómo se llama el canal? Viejos payasos. Viejos payasos. Que son güeyes más o menos de nuestra generación. Unos más, unos menos, ¿no? Unos menos, exacto. Pero más o menos sobre la línea, ¿no? Sobre la línea. Y ahí conocí... Bueno, yo no conocía desde el pasado al tal mentado este güey Karki, pero ya lo veo, güey, lo veo bien acabado, cabrón. Oye, pero tú lo... Y aparte de acabado, pendejo. Ajá. Pero tú lo conocías físicamente antes... O sea, yo ya había... Sí. Yo ya había... Yo lo conocía, pero... En un Xbox. No, 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 no. Mucho antes. No. Desde que estaba en Atomix. No. Obviamente él empezó en el Club Nintendo, por lo que tengo entendido. Pero yo lo conocí, y porque yo compraba las revistas hace muchos años, pero obviamente yo nada más veía su nombre y lo conocía de a partir de ahí. Yo lo conozco físicamente, aparte de que empezó a mostrar su cara en Viejos Payasos y alguna que otra entrevista... ¿Viejos Payasos? En Viejos Payasos. Porque yo había escuchado hablar de él. Obviamente yo lo conocía, pero por... Pero físicamente... En algunas entrevistas, de algunas cápsulas que yo veía en internet, pero más, más ahorita en Viejos Payasos, cuando muestran fotos, no sé, de cuando fueron al E3, no sé, en el 2004 o... Más jóvenes. Ya jamás dije, ay, güey, si dio el viejado. Si dio el viejado. Sí, cabrón. Y sí estaba medio llenito, pero ahorita sí se ve más... Más gordito. Más... Cabrón. Ya, señor. Sí. Pero, miren, hablando de como tú es de amargado, yo no veo que él sea amargado. Y obviamente está más viejo. O sea, cosa del dencho. Espérame, pero... Es que siempre te adelantas, güey, tranquilo. Ah, perdón, perdón, perdón. Renájate, aquí el que lleva el podcast soy yo, güey. Ah, bueno, perdón, perdón, o sea... También aparte porque ya no estoy tomando ahí, no me parece justo. Tú estás pagando GamerMex, pero aquí no es GamerMex, aquí es tomar libre, ¿sí? Por favor. Entonces, al punto es de que yo te estaba diciendo que conocí al Karki, ya lo conocía en una... Porque él hacía la revista oficial de Xbox aquí en México, no me acuerdo, creo que era, se llamaba OXM, algo así. OXM. Y él salía ahí, y salía videos en vivo. No se veía tan viejo todavía, se veía más o menos. Y algunos videos chuscos que hacía con el dencho. Ajá. Pero, este, últimamente... Dejé de verlo, dejé de verlo, le perdí la pista porque era él, era el tal lagarto. Que también sigue saliendo. ¿Cómo le di? Pero no le dicen lagarto, es como el... ¿Cómo le dice? Ese no fue el nombre. Bueno, agarra... Uno flaquito, ¿no? Ese güey... Sí, el lagarto ya sé, pero tiene otro nombre. Había otro güey gordito que ya tampoco, ya no está. Tenía voz de... Tenía barba, ¿no? OXM, tenía barba, pero tenía voz del niño, ¿no? ¿Qué ole, güey? ¿Cómo están? Y yo cuando lo escuchaba la voz, dije, no mames, es un niño, ¿no? Yo cuando le dije, ah, no mames, ya está bien, chiche. Grande, también está güerito, medio gordito también. Sí, el... Entonces, este... Ahorita si quieres los... Los googleamos. ¿No es el que fundó junto con... ¿El Monch? ¿El Monch? Ah, güey, sí estás mal, sí estás mal completamente, ¿no? Ah, chingada. No, pues, ah, bueno, ya, ok, ajá. Entonces, de ahí me acordé, dije, güey, pues es que estos güeyes... De una vez dijo... Bencho, y yo, ahí voy, ahí va la temática del amargado. Dijo, Bencho, este... Yo hacía buen trabajo con el... Con el Karki. Hacíamos... Porque creo, no sé, no sabías hasta ahorita que me contaste de Club Nintendo. O de... Sí, ¿no? Club Nintendo, no, Nintendo Manía, ¿no? No, el Karki. Él estuvo en Atom... O sea, estuvo sus primos... Karki, Karki. El Karki. Club Nintendo y eso. En Club Nintendo. Entonces, el Club Nintendo conoció a... Porque también él trabajó un ratillo el Dencho. Entonces, ya hacíamos buen trabajo. Pero les ofrecieron un trabajo de... Un nivel más cabrón. Y dijo Dencho por andar de pincho así con... Ah, mira, oye, qué güey, ¿cómo ves? Que me van a hacer este... Voy a... A... A promocionarme porque me van a aumentar el puesto. Y se le adelantó el Karki. Y entonces, desde ahí como que hubo esa... Ese odio del Dencho hacia el Karki. Porque el Karki le ganó el puesto. ¿No? Y entonces, el Karki como que siempre así de... Pues ni pedo, güey. Así... O sea, también se hizo... Se me hizo mal pedo. Porque fue como una forma de burlar. Así de... Pues ni pedo, güey. Pues ya, te lo gané y ya. Y no más... ¿Qué es culero? Pues no sé si sea culero. Pero él lo toma así como de broma, ¿no? De pues ya... Si tuvo la oportunidad para todos, ya te chingué, ¿no? Pero también la culpa quien la tuvo, güey. ¿Tienes planes? No se los cuentes a Dios. ¿O cómo dice por ahí el refrán? No lo he escuchado. Hay unos que si tienes planes, ni a Dios se los cuentes. Entonces, eh... El Dencho, siento que ha tenido una vida, güey. Donde ha tenido un proyecto... Se ha fincado proyectos que no le han funcionado. Y la neta también, si nos ponemos así medio mamoncitos. Y haciendo retrospectiva, ¿te acuerdas la época de Club Nintendo donde estaba Dencho, güey? O sea, como que yo cuando lo vi, dije... ¿Este pinche morro pendejo que hace ahí, güey? O sea... Sí, porque era muy chavo. Y muy tonto, güey. Tenía la cara como de muy pendejo, ¿no? Y ya teníamos el antecedente del hijo de Gus Rodríguez, que era este... El este... Javier. Javier. ¿Y Javier? Hacía muy bien su chamba. Era muy dinámico. O sea, no sé si su papá le enseñó, pero sí tenía aporte para dar las noticias de videojuegos, ¿no? Y este Dencho como que no... Como que todavía esta chica, este Maggie Higgins y el otro pendejo, el... Alan... Alan Thatcher. Como que todavía tenían más presencia que el Dencho, ¿no? Ya cuando llegó... Bueno, tenemos en cuenta que Alan Thatcher y Maggie Higgins fueron... Ajá. Fueron, este... Contratados y especializados para conducir. Y ese güey nada más trabajaba en la revista. Creo, ¿no? Ajá. Sigue, 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 sigue. Dencho, creo que... Has dicho que... Bueno, ajá, déme decir tu punto. Sí, déme decir tu, déme decir tu. Este, creo que... Ellos creo que eran de por sí especializaban, no creo que querían hacer para el conductor. Dencho fue conductor de Nintendomanía por obra y gracia de Gus. Que ese güey... Bueno, a palabras de Dencho... Así, a palabras de Dencho... Ese güey no tenía intención de aparecer en Nintendomanía. Nintendomanía. No, ¿qué? Gus Rodríguez para poder cubrir cierto lugar en el programa y que tuviera relación. Entonces, que tuviera relación el programa con la revista. O sea, que hubiera un... Un vínculo. Un vínculo. Dijo... Ya estás vinculado, tú. Ajá. Que dijo, pues agarra a Daniel, porque le dice a Dani. Daniel, sí. Que le dijo, ¿por qué no agarres a Dani? Mira, que mira. Ajá, la palabra de Dencho. Entonces, por eso los productores de TV Azteca dijeron... Ah, que por cierto, Dencho dijo que no nada más le hicieron a él, sino le hicieron al... Al que en paz descanse, a Kira. Al fundador de Atomics. Pero no se quedó a Kira, sino se quedó a Dencho. Ok. Ok. No, bueno. Este, porque ya te estás volviendo lleno de los videojuegos, ese no es el punto. El punto es de que de ahí le surgió ese coraje a Dencho. Siento yo, se arrancó contra el Karki. Y le empezó a hacer muchas bromas. Y hay muchos videos donde el Karki le hace muchas bromas a... Perdón, al revés. Dencho al Karki. Después pasa lo de María León. ¿Se llama? ¿La cantante? Tú eres mi fan de esa vieja. Se llama María León. Mi amor. Este, en el cual el güey se le declara a nivel mundial de una manera muy pendeja. Este, vestido de ninja y haciendo pendejadas. Y en vez de decirle directamente lo que es, dice puras pendejadas. Que el video ya no está, desgraciadamente ya lo... No, yo no creo que haya sido él. No creo que haya sido él. Yo creo que fue alguien más, pero bueno. ¿Se lo quitó? Ya no está, ya por más que lo busquen. Chin, no, ya... Yo también lo busqué. Y me lo batea bien culero. Pero no lo bateó ella por culera. Lo bateó por pendejo. Por la forma en que lo digo. Estamos de acuerdo. Y finalmente, pues, quiso hacer estando, pero... Y fracasó, ¿no? Y quiso hacer otras cosas, pero no. Y él siempre, de alguna manera... No, creo que no tuvo estudios, hasta donde yo sé. No tuvo estudios universitarios o una carrera. Y yo vi cuando salía a sus programas de... De token. Cuando te iba a salir con el pontón y con estos güeyes. Él siempre criticaba a los güeyes que tenían que... No, pues es que ese culero. Por ejemplo, el Carkey. Sí tenía una carrera. Él sí tenía una carrera. No, es que ese güey, por ejemplo, le dio en el puesto. Porque según es editor, no sé qué mamadas, ¿no? Estudió una carrera. Y sí, es bien pendejo, que no sé qué. Que yo escribo más y que no sé qué. Porque eran redactores para las noticias, ¿no? Y los reportajes que daban. Y yo me quedo, pues sí, güey. Pero pues él tuvo la preparación y tú no te esforzaste por prepararte, güey. Porque criticas a los demás, ¿no? Y eso viene a colación y todo esto. Todo este medio que tenemos que estamos hablando. Que nos salimos bien cabrón del tema. Bueno, chinguito. Es de la amargura de las personas. Cómo, si te das cuenta, me quiero pensando. Cómo una mamada te lleva a desencadenar. A que seas cierto tipo de persona. Por ciertos errores que tú cometiste. Y que culpas a los demás. ¿No te has puesto a reflexionar en eso? En cuestión del dencho. De todas las pendejadas que ha hecho, güey. En ese sentido, ¿no? Dices, no mames, güey. Tu culpa es muy culpa a todos, güey. Está mal como si tú está amargado con todos, ¿no? ¿Y cuál fue la frase que dices que comenta cuando inicia el podcast con el Lanchas? ¿Cuál? Que le pregunta, ¿cómo estás, güey? Ah, sí. Bueno, últimamente ya dicen. Esta es la madre. Esta es la madre. Y sí. ¡Caimal! Pero yo no lo dijiste, güey. Ahora que les estoy, no más, si estoy, está la madre. Dice, ¿de quién? De todo. Ah, sí. De todo, güey. ¿De quién? Sí, pues, de los, bueno, de los pod escuchar. O sea, hace todo de token y todo que, puras pendejadas y todo. Pero tú, perdón, sé que sí. Mira, yo, pobre tipo, no digo, chaval. No mames hasta dónde llegó. Y sí, la verdad, es un güey ya amargado porque, ¿cuántos días tiene como 43, 44 años? Más o menos. Yo he visto güeyes que, perdón, que tienen más o menos su edad, pues no se ven así. Pero me refiero a güeyes de su edad incorporados en el medio de los videojuegos. Y no se ven así. Bueno. Independientemente que sean de los videojuegos, ¿no? No, independientemente que sean de los videojuegos, ¿no? No, independientemente que sean de los videojuegos. Que no están así. Y él, nada, y sí se ve bien amargado. De hecho, él mismo se auto, se auto, ¿cómo se dice ese autoburro? ¿Denomina? No, se autocrítica el que dice. O sea, que está hablando y dice, sí, yo, van a decir, ya me van a decir, ya estoy esperando los comentarios. ¡Pinche ruco! ¡Pinche viejo! Pero es que no me metas, sí parece, güey. A mí me latía cuando los viejos toquen, cuando empezaba de momento. Ay, eres de misión del toquen, tengo muchos, güey. Y empezaba a decir, eso me latía porque parece que se había cagado. Pero ya ahorita lo escucho y ya me desespera el güey. Porque de todo está mal, o sea, de todo le hay mal. Parece de neta, o sea. Ahora sí. Tener cuarenta y tantos años, no es como para que, o sea, este es viejito, pero como que ya sí, güey, no mames, ¿ah? Y quiere sentirse en el papel de ahora yo soy el que conoce todo, ¿no? El todólogo. Puedo criticar la política, puedo criticar la música, puedo criticar la religión. Tiene muchos puntos muy buenos que yo comparto, pero hay puntos que no mames, no es cierto. Y yo he visto a Lanchez, para mí es muy, no lo conozco, obviamente, pero es muy, muy antipaso. Muy relajado. ¡Pinche hot, güey! Y la neta, pues sí, es muy diferente a lo que opina Dencho, ¿no? Y cómo es él, y no solamente lo veo en él, lo veo en Karki, lo veo en el, ¿cómo se llama en el, el pendejo, el, 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 el dragón? ¿Pero cómo le digo? Sir Draven. Sir Draven, exactamente. Sir Draven. Sir Draven. Draven. Bueno, y el otro pendejo, que no me acuerdo cómo se llaman, el, ¿qué friend? No, 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 ah, perdón, no, este, es uno de los biselentes, ¿no? También, sí, sí, entonces, puto. No, a eso sí, sí, eso lo comentó el muro, ya lo hemos platicado mucho. Oh, güey, bueno, y me da tristeza, porque, cómo es que se va de cara, esa me da triste, me da las, la neta, me da lástima, pues que un güey de cierta calaña, se va un picado, es eso, ahora sí, como vienes la palabra, un viejo amargado, como estamos diciendo, que nada le parece, le dicen, nada le gusta, nada le parece, nada de nada, o sea, le dicen, este juego lo jugaste, ay, 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 eso sí, pero habla de, eso sí, eso es cuestión de carácter personal, ¿no? A mí no me gusta nada de esa de clip, no sé como para los chavitos, pero eso ya nada más lo estoy pensando yo, y como que se me hace que un güey de una edad, ya más de la necesidad que sea, como que, se me hace como que un güey que no, lo voy a decir mal, estoy mal a la mejor, pero como que no tiene muchas relaciones con mujeres, es, es eso, es su, es su forma de sacarse sus, 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 sus distintos carnales, pero tanta vieja, bastante vieja, porque es muy fan de una que se llama Blackpink, y que tiene que ver que el K-pop con las, con el distinto carnal, porque, porque él es muy fan de Blackpink, y entonces, como que a mí, a mí no me gusta nada de esa del K-pop, o sea, a mí, no me estoy mal, pero también hay hombres que hacen K-pop, ah, pero son jóvenes, ¿sí? y por eso, o sea, no te da la creación. Ahora tú prefieres ver a hombres que a mujeres. No, pero haz de cuenta que, él haz de cuenta a mí como que, ya, y estoy mal, ¿no? Porque tú te puede gustar cualquier género, estoy mal, yo lo sé y lo de conozco, pero lo veo en él como que, ya se me hace muy grande como para que vaya, sea muy fan de esos grupos de K-pop, sobre todo de Blackpink. Pero yo, a ver, yo creo que estás mal desde el punto de vista, no del género, sino del momento, al final de cuentas, la música es universal, ¿no? Y le puede gustar a un viejo como un niño, ¿no? Yo te pondría, a ti te gusta mucho y estás muy casado con el género. Una vez me mandaste un video de Red Hot Chili Peppers, no me recuerdo, si fueran ellos. Sí, de los Incubus, no sé, no me acuerdo. Bueno, supongamos, un grupo que te estés bien clavado, Red Hot Chili Peppers o, este, Ramstein, ¿no? Y que quieras tú agarrar esa música y se la quieras inculcar a huevo, un morrito de 5 o 10 años, güey, estábando a la chingada, sí, claro. O sea, también hay que aterrizarnos en la época y en el que estamos, ¿no? O, o como dices tú, es amor, la música y está, güey. Pero yo te puedo decir ahorita, te pongo un danzón, que a lo mejor si tú no manes, güey, estás bien, pendejo, yo no voy a escuchar danzón, güey, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿quién está mal, güey? Porque al final de cuentas tu libertad es tu libertad y tú tienes tus preferencias. A mí a lo mejor te diría, yo te diría, yo sí conozco 3, 4 danzones, ¿no? Por la situación en la que estuve, en mi contexto, la verdad, no quiero entrar en ese, en profundizar en ese tema. Pero si este, y no defendiéndolo, ¿eh? Tampoco no crees que esté defendiendo el pendejo este, pero si él es libre de escuchar a el K-Pop, si es libre de escuchar a Belinda, si es libre de escuchar a Dana Paola, o puro pinche música agropecuaria, pues es muy su pedo, güey. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Hace un rato antes de decir, sé que estoy mal, porque estoy consciente que estoy mal, yo nada más lo estoy prejuzgando a base de mis gustos y de mis creencias que estoy... Pero el punto no es ese, el punto es qué relación tiene el contexto musical o el género musical que le guste a él, con lo que dices tú, con la satisfacción carnal o el gusto carnal. Ah, que se me hace como se me figura como que los... Ah, y por eso te dije... Ah, pero nada más es una suposición. ¿Y qué te dije? Exacto. Que estoy mal, pero es algo que... Desgraciadamente se me vino a la mente, pero estoy mal. Yo soy... doy manos, pero... Por ejemplo, lo que todos es que escuchan... Es que, híjole... Es que no quiero prejuzgar nada, pero, por ejemplo, todo eso es... ¿Cómo se llama la vieja que hace Rosario Tijeras? Ay, no sé... Ah, no, no. Bárbara de Regier. Bárbara de Regier. Hice un video, no sé si te lo enseñé un día, que dice... Si yo subo la pierna arriba de Sion, porque estás de unición, sube la pierna, tengo un short medio cortito, dice que... Ah, no, yo traigo un pantalón de mezquilla. Dice, ¿qué vas a pensar tú? Porque cada quien tiene su opinión, ¿no? Él va a decir que es una golfa, él va a decir que es sabrosa, él va a decir que es una cualquiera, ¿no? Y ya todos formaron una opinión de mí. Y eso es lo que ustedes conciben de mí, más no lo que yo soy. Así es. Entonces, y esas son tus ideas y tus creencias con las que tú estás formándote. Entonces, te pregunto ahorita por qué vas a sentir el putazo. O sea, si tú sientes que él ve a las morritas o ve al grupo de K-pop por sus instintos carnales, ¿será él? ¿Será realmente de él? ¿O dónde justificas ese...? Ahorita dije, siento yo de mi manera, pero sí que estoy mal, porque según así yo lo veo. Te gustan las morras del K-pop. No. Te gustan las componentes. Y fíjate que yo te decía, K-pop, ¿qué me gusta? ¿Y sabes por qué sí me gusta? Porque cuando yo bailaba la maquinita de Vele, me gustaban las canciones. ¿Era la misma que lo hacía? No la parecida. Parecida, pero era como que me gustaba, aunque yo no la entendía, pero me gustaba la canción. Esas de Blackpink no me gustan mucho, porque es como rap, y a mí como que el género de los rap nunca me ha dado. Pero ya te dije, estoy perjudicando mal, eso sí lo entiendo, pero híjole. Pues es dencho. Pues es dencho. Pero a mí me entristece y una persona, un güey que sí decía cosas muy ciertas, como que no sé, yo lo veo así mal, no sé. No sientes como, más bien no sientes como una decepción, no sé la partida de la decepción. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque lo admirabas. Exactamente, yo creo que sí. Llegamos a un momento en que sí hablábamos bien de lo que sea muy bien token, que sea muy bien ciertos reportajes. Yo creo que sí, tienes razón, lo admiraba mucho, sin saberlo, sin saberlo y sin darme cuenta. Y yo creo, y te dije, y tú me dices, pero ¿por qué te gusta? De hecho, en una ocasión tú me dices, ¿por qué te gusta token? Si es por pendejada, no sé, pero yo se veía, yo veía por token, por lencho. Te decía, sus mamás que luego dicen, por eso lo vi, ya no tanto por lencho, el lencho se me hacía un idiota. Siempre, siempre, hasta la fecha, hasta la fecha, aunque sea muy noble que digas tú, ahorita ya, pero fíjense, hace rato dijo, es que se me hace una persona muy buena onda, muy noble, una gran persona. un tipazo. Hasta tipazo, y hace años era un pendejo. Yo creo que, pero en eso no tengo, en eso no estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy de acuerdo contigo, pero tú lo dijiste, güey, yo no dije nada. Dijiste un tipazo. Hace rato dijiste que era un tipazo. Yo te dijiste que era un pendejo. Güey, que pues no lo veías por ahí. No tanto, pero yo creo que tienes razón, yo creo que admiraba a lencho, me gustaba su forma de ser, y yo creo que me decepcionó, y yo de ahí prejuzgo, cosas que a lo mejor no son ciertas. Y empiezo. ¿Quieres mandarle un saludo? Sí, un saludo a lencho. Yo sé que no escucha este podcast, pero la neta. Se lo llega a escuchar. Ah, pues. Chinga a su madre. Ah, no es cierto. Así lo hacía el también, ¿no? Luego creo que se lo pagaron por mentar madre. Ay, no mames, no. Ahí está. Y nosotros no te cobramos, güey. Vas y chingas a tu madre. Sí, no. Yo creo que tiene razón. Y le dices en el clavo, güey. Fíjate si, sin nada dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que tú lo admirabas. Y como lo ves ahora, te decepcionó. Yo creo que sí, tienes razón. No lo veía así, pero... Sí, no, porque mira, a mí me... Sí, llega a pasar con mucha gente, ¿no? Llega a pasar con este... A mí me llegó a pasar. Yo admiraba también mucho al Moncho. Y yo le veía más futuro al Moncho. Ajá. Yo cuando veía Token, o escuchaba Token. Yo pensé que a Pontón. También. Pero a lo mejor esa fue mi decepción de Pontón. De que es una persona tecnológica, pero siento que últimamente se vendió mucho. Bueno, ahorita ya último no. Cuando entró a trabajar a 1-0. Cuando entró con Matuok y todos esos güeyes que hablaban de tecnología, sentí que se me vendió, se me prostituyó muy feo. Y luego entró a trabajar a la televisión y como que quiso ser alguien que no era, ¿no? Negando sus raíces. Vamos a decir, pues, gamer, o algo así. Siento que no lo negaba, pero nunca lo negaba. Siento. Siento que a lo mejor... Aunque se le subió... La fama. La fama. Más que nada. Podría ser también. Entonces, para mí fue una decepción él, ¿no? Y ahí lo sigo, pero ya no veo esos videos con Matzans. Sí los veía mucho en 1-0, en Tok, me gustaba ver a los tres. Sentía que había algo atractivo cuando estaba en los tres. Esa tercia, este Pontón, Bencho y el Munch, hacían muy buena mancuerna, ¿no? Ya cuando entró este pendejo... Porque antes de este güey llegó otro güey. ¿Pero de quién güey te refieres a Lanchas? Ajá. ¿A Lanchas? Había otro güey. Y dije, pues más o menos lo toleraba yo. Había un güey, no duró mucho. O sea, acaso dos o tres Token, y ya la verga. Tampoco no fue mucho. Y se iba intercalando con... con este... Con Lanchas. ¿Tampoco? Sí, sí, sí. Había veces que aparecían Lanchas. Había otro pendejo, no me acuerdo quién era. No sé si era uno de los amigos del Pontón, de 1-0, no recuerdo. Era un güey, más o menos... Tampoco, perdí la vista. O sea, apareció dos o tres programas con Token, y si digo tres, a lo mejor son muchos. Desapareció, ya nunca volvió a hacerlo. Cabrón. Y se hablaba más o menos de videojuegos, ¿no? Porque se apareció hasta... De hecho, hasta llegó a ir un güey ruco de barba, güey. Parecido al Lancha, al Moch, pero no es mucho. Más como más rockero, más así. ¡Ja, cabrón! No, no. Yo recuerdo bien. Pero bueno, el punto es que ya nos salimos otra vez de la tangente. Y... Yo siento que este tipo de gente, pues, yo siento que es así por los fracasos que ha llevado en la vida, todos tenemos fracasos, y al final de cuentas no nos salen las cosas como comentábamos, ¿no? De tu experiencia, de tu console, que no pudiste, la chingada. Pero yo creo que tienes en mente todavía decir, de que se va a armar, se va a armar. el tema de... Ahí está Fox, también amargado, güey. Ahí está Calderón. Ah, eso es güey. O sea, no están amargados, güey, estas salinas de Gortari. Ahí tienes a Salinas Pliego, cabrón. Está amargado porque le están cobrando los impuestos que nunca ha pagado el hijo de la chingada. No, no, no. Nada más quiere desafargarse de esos precios. Amargado Loroña ahorita que lo mandan a la verga de las elecciones presidenciales, güey. ¿Eso sí son amargados? Amargada la esta, la de la CONA, de la, la de la Federación Deportiva. Guevara, güey. Guevara, Ana Guevara. Que ya tienen que pagarle las clavadillas que no se pase de verga. Eso sí se me hace amargado. Ah, pinche. Amargado, ¿quién más? El este, el pendejo este que estaba, el José Ramón Fernández, güey, que lo corrieron de Teva, este güey se hace amargado. Yo creo que se fuiste. Posiblemente, pero eso es amargado. O sea, de que, a veces como ya encontramos así de volada, amargados a montones. Sí, no, pero fíjate que ya, bueno, regresando al tema, de hecho sí me duele que sea así. Pero bueno, ni modo. Te duele. No me duele, me siento feo. Ya, vale. Porque es un güey que sube. No, que es un güey. No, pues no, a lo mejor lo tiene el Kefren, bueno. Yo siento que el Kefren va que huele para allá, güey. Eso. Yo siento. Ahora, ahora que voy a grabar con el vamos a checarlo. Ya en vivo y directo y a ver si entonces me sale la onda de que voy a ver cómo actúa y todo eso y cuando pregunte cómo opinas este chernito y yo. ¿Qué? Eh, ¿de qué vamos hablando? Pues eso ya es un, es algo que tienes que desarrollar, ¿no? O sea, ser un espía. Ahí tienes a la Romanov, que era una espía, era muy cabrón, voy a hacer todo, era multifacética. Podría ser la Romanov del canal, del canal. No, güey, si estás re pinche, güey, no, olvídenlo. Aquí te queda más Hulk, cabrón. Y pues, ya, vámonos de aquí, no con yo. A verga, ya llevamos 25. Es que te vas a hablar pura pendeja, fíjate que no, este pues que estuvo medio pendejo porque le estuviste dando vueltas y vueltas a los del, ¿cómo se llama este, güey? Del dencho. Pero ese fue un amargado y el tema era del amargado. Sí, pero no hablamos del amargado en sí, güey, hablaste de todo el, del K-Pop, de que sus preferencias sexuales, de que si la tenía corta, que se me hacía larga. Es que a mí me da, me daba como que el tinte de que dije, no mames, ¿cómo te pudo? Bueno, eso ya es. Pero termino la frase, güey, porque. Te decía, no mames, ¿cómo te puede gustar eso? Yo decía, tu edad, pero decía, no, y si lo dejé, no estoy pendejos, es una más hablando, lo estoy juzgando al criterio mío. ¿Qué? Te voy a poner un reto, te voy a poner un reto. Que escuches este podcast cuando se publiquen. Ah, lo escucho todos, todos. Ok, espero que lo escuches y te analices, güey, cuando estás hablando, porque ya, como cinco o seis veces, güey, desde hace rato, desde hace rato, no ahorita, no crees que es por el link, no creo que se puede, pero ya agarras y dices, es que esto, 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 y estás así, güey, y como que, mejor no lo digo, güey, y te vas por otro lado, güey. Yo creo que sí, ya la vez con lo estás hablando. Por eso, continúa, güey, si termina tu frase, güey, porque también los que nos están escuchando se quedan así de. Y luego. Termina, dale el punto final al argumento. no, nada más, yo creo que estaba hablando mal del Lencho, juzgándolo por mis, por mis prejuicios que yo según tengo contra todo ese tipo de rollos. Y sí te dije, yo creo que estoy mal, pero. Lo amas. Pero, yo creo. No, 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 y el martes vas a ver el que, lo bueno es que yo sería trabajo, güey, tafo, tafos, afín, zafados. Vamos a ver en qué temas, porque me va a mandar los temas que vamos a discutir. Y hasta sin, no, y aguas porque ese güey sí es negrero, eh, que te lo, no te lo niego, güey, ya ves que aquí estamos así de, estamos echando cotarré, güey, ese güey, cámara, güey, pum, pum, grabamos, órale, güey, el otro, pum, 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 y el otro, pum, así como va. Así, así de que, oye, güey, pero no vas a ni nadar. ¿Quedaron cuánto que iban a grabar y cuánto iban a grabar? No. ¿No te he dicho nada? No, nada más me dijo, sabes, como, pues ya ves que no. ¿Desde qué horas quedaste? No, no hemos puesto. ¿Nos pactado ahora? No, no pactado, pero yo creo que después de que dije a mi hija, de, igual, de que traiga, bueno, de que vaya por ir a la escuela y ya me voy a traer. Así es. De dos y media a tres. Los temas, me dijo, yo te los mando para que te vayas preparando, pero dije, ¿qué te vas a decir este güey? Y también de, a ver, lo que tú me dices, ah, porque sabes, una vez que fui yo solo, es que dije, una vez que fui con él, nunca hemos grabado algo solos, ¿sí me entiendes? Ajá. Ah, lo interrumpí, porque la vez que fui yo, jugaba, pero nada más fue puro juego. entonces exactamente, pues cuando tú me dices, oye güey, es que es así, así, no, pues no lo he experimentado. Exactamente, o sea, no, no puedo decir. A ver, ya tendrás tu, o sea que te va a, este, te va a estrenar. Yo creo. ¿Estás feliz por eso? No, ni madre. Vámonos, mi querido changuito, porque ya, aquí es Panda, me hubiera gustado quedarnos más tiempo, pero ya tenemos el tiempo encima, esperamos sugerencias y opiniones, y esperamos que les haya gustado esto, para hacer más, eh, largos estos podcasts, ¿te parece? Este, ir viendo cómo, o de alguna manera, modificamos las temáticas, y, y, y ver qué, qué cambios hacemos en el canal, y bueno, esos podcasts están chidos, porque ya hablamos de temas, este, si podemos hablar de videojuegos, no está cerrado, pero, este, exactamente, esta sección es, abierta, abierta, así como, bien abiertas, como me gustan, las secciones de, de varios temas. Sí, no dije nada. Volvemos a lo mismo, prejuicios, no sé si, si se llama así el podcast, malos, cómo se, cómo dijiste, tus prejuicios, malos. Juzgar a otra persona, sobre mis prejuicios, tus prejuicios, sale, está bien este, o estuvo el amargado, como quedando, vamos a dejar el amargado, para que no haya bronca. Pues sale pues, yo soy Draco, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Changuito. Nos vemos, bye bye chavos, bye. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.